¿Te gustaría tener la oportunidad de ganar boletos gratis a conciertos? ¿Viajes con todos los gastos pagados? ¿Boletos a importantes eventos? ¿Boletos VIP para conocer a tus artistas favoritos? ¿Estar enterado de lo que pasa en tu comunidad, como ferias de trabajo, acceso a becas, eventos comunitarios y servicios de salud gratis? ¿Y qué tal estar informado de las noticias que afectan tu vida diaria, preparadas especialmente para ti? ¿Con el mejor equipo de profesionales galardonados por su excelencia periodística? ¿Y ver tus novelas, programas y deportes favoritos en alta definición? Pues eso y más, lo puedes encontrar solo por Telemundo Atlanta. Sintonizanos por Xfinity, Dish, AT&T Ubers y por Antena Digital. Asegúrate de apoyar a los proveedores de cable y satélite que apoyen tus decisiones junto contigo y tu comunidad. Tú te mereces noticias e información de calidad. Y también tener la oportunidad de participar en las mejores promociones y ganar los mejores premios, especialmente para latinos en Atlanta. Elige con inteligencia. Elige tu comunidad. Elige tener acceso. Elige, elige ver eliger untilero. Genial. Los Espírituos. Gracias por ver el video.